La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. La emisión está comenzando. 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 Gracias. 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 Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a este nuevo webinar por parte de Samlex, que tiene como nombre Inversor Cargador de Fase Dividida, EVO 4248SP, donde vamos a presentar nuestro nuevo producto. Nos va a apoyar con el webinar Aida Guerrero de Samlex. Y para recordarles que durante el webinar, si surgen preguntas o algún comentario, nos lo pueden hacer en la parte de preguntas para responderlas al final. Como es un producto nuevo, pueden hacer cualquier tipo de pregunta, ya sea aplicación, funcionamiento, lo que ustedes necesiten para poderlo aplicar en su, en su, en su ramo. Entonces les cedo los micrófonos a Aida Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su asistencia al webinar organizado por Syscom para sus clientes. El día de hoy vamos a ver, pues ahora sí que el, un nuevo producto es una excelente solución, que es el Fase Dividida, EVO 4248SP. Muchos de ustedes pues ya están usando el actual EVO, los de monofásicos de 1200, 2000, 3000, 4000, pero estamos lanzando una muy, una nueva solución y pues como les decía Isabel, ella es la encargada de la marca ahí en Syscom. Si, también si tienen alguna duda posterior, pueden enviarle un correo electrónico. Ella después les va a escribir ahí en el, en el chat su dirección de correo para alguna duda o ayudarles a dimensionar el sistema. Y bueno, les voy a pedir que dejen en este momento cualquier distractor que puedan tener como notificaciones de correo electrónico, este, el chat, etcétera, para que pues puedan aprovechar este momento para, pues ahora sí que sacarle el mejor fruto a la presentación. Voy a hacer una breve presentación de SAMLEX, luego el producto, las soluciones y al final la sesión de preguntas y de respuestas que le voy a ceder el micrófono a Isabel. Nada más que ahorita voy a dejar de compartir un momentito la cámara porque voy a cambiar este la, la voy a cambiar de lugar. Bueno, ahí este, voy a, voy a continuar con la presentación porque se está empalmando este, la imagen no me deja manipular el, el webinar. Eh, bueno, SAMLEX América es una empresa canadiense, ya tenemos 31 años en el mercado. Eh, nosotros les ofrecemos diversas, eh, soluciones en conversión de energía. Eh, durante el año estamos dividiendo las, todas las líneas de producto que les ofrecemos a través de Cisco en diferentes webinars. Más tarde si nos dice Isabel cuál es el siguiente para que ustedes estén pendientes. Y también quiero aprovechar para comentarles que lo que veamos hoy del EVO 4248 SP y el, y los otros productos van a estar en la Expo Cisco en Ciudad de México, el 24 y 25 de este mes. Entonces, pues los esperamos ahí con muchísimo gusto para que puedan conocer el equipo físicamente y tengamos oportunidad de que nos cuenten qué necesitan, qué están haciendo ahorita y cómo poderles asesorar de una mejor forma. Todos los equipos que les ofrecemos están garantizados y esto lo que les significa a ustedes es que los equipos que les ofrece SAMLEX son equipos seguros, son equipos sumamente eficientes, no generan desperdicio de energía. Y, eh, pues bueno, eh, cuentan, dependiendo de la línea a la que nos estemos refiriendo, es la certificación que se ofrece. Muchos de los EVO ya cuentan con la certificación AVIC, que es para aplicación marina. Y bueno, aquí como ustedes detectan la eficiencia de un producto, dicen, bueno, sí la eficiencia, pero bueno, eso con qué se come, o cómo lo puedo palpar. Y eso lo van a ver ustedes reflejados en el banco de baterías. Si el banco de baterías está bien dimensionado. Y en este caso, bueno, el EVO, pero en realidad cualquier otro de nuestros productos, eh, no va a generar desperdicio de energía de forma innecesaria. Y en el caso de los EVO, pues también les van a ahorrar muchísimo. Eh, eh, son equipos que son muy ahorradores de energía. Y van a poder sacar el mejor provecho del banco de baterías. Y bueno, ¿qué mercados atendemos? Pues hoy por hoy nuestros productos se utilizan montados en flotillas para diferente índole de trabajo. En ambulancias, en vehículos especiales. La industria del cine es grande usuaria de nosotros. También se usan nuestros productos OM, o sea, dentro de otro producto final. En el mercado eléctrico, bueno, en aplicaciones donde se requiere energía de AC para poder energizar diferentes aparatos en diferentes lugares. Telecomunicación, pues para energizar diferentes equipos de telecomunicación en diferentes ambientes. Ya sea con sistemas de respaldo, ya sea en sistemas isla. En el mercado marino, pues nuestros productos han tenido un gran éxito montados en embarcaciones. Energía alternativa, pues bueno, todas esas instalaciones tipo isla, que pues el EVO 4248 es una solución también que se puede utilizar de esa manera. En vehículos recreativos para la fabricación de casas rodantes, que pues cada día cobra más popularidad en otros países. En off-road, todo terreno, pues todos esos deportistas que andan ahí, pues en diferentes rutas, pueden este, bueno, de hecho usan nuestros equipos. Y bueno, ¿qué líneas de productos y qué soluciones están a su alcance? Pues una línea muy completa y muy robusta, la línea Evolution es la única que les ofrece hasta 30 minutos del triple de su capacidad en corriente, en corriente para picos. Y esta robustez es única en la serie Evolution. Y aparte de que ustedes pueden programarle todos los parámetros a su gusto y necesidad. Los inversores, les ofrecemos inversores de onda pura, inversores de onda modificada, inversores de onda pura para trabajo pesado, ya tenemos dos líneas a ofrecerles. Los cargadores, cargadores industriales de batería, modelos a 12 voltios, a 24 voltios. Estos cargadores vienen desde 15 hasta 80 amperios, a 12 voltios y hasta 40 a 24. De fábrica vienen a 120 y manualmente pueden ustedes cambiarlos a 230. Y bueno, pues especialmente en la industria marina se usa mucho esa, esa conversión a 230 por las embarcaciones que vienen de otros lugares del planeta. Accesorios para inversor, pues les ofrecemos los fusibles, los cables para la batería. Más adelante vamos a ver qué fusibles pueden usar en este equipo. Relés de transferencia, kits solares y accesorios, controladores de carga solar, kits de carga portátiles, convertidores de DC a DC, fuentes de poder y gabinetes sumamente eficientes. Las fuentes ligeras, compactas, resistentes a variaciones de voltaje. Y bueno, pues ahora sí ya a lo que venimos. Aquí tienen ustedes el nuevo inversor cargador Evo 4248 SP. Y el equipo, pues puede trabajar con cualquier tipo de batería de plomo y también de litio. La programación se hace a través del Evo RC Plus y es fase dividida 120, 240. Todo en un solo equipo, inversor, cargador de baterías, switch de transferencia, todo en una sola unidad. Y bueno, aquí lo vemos en esta aplicación que este diagrama lo he utilizado en otros webinars. Pero aquí hay un factor diferente, bueno, que es el aire acondicionado. Los aires acondicionados normalmente trabajan a 240 y entonces aquí mediante un solo equipo que es el Evo pueden ustedes energizar. Pues el sistema de luces de emergencia, cámaras, servidores, computadoras, impresoras y la cafetera. También es muy importante el cafecito de la mañana del mediodía y el aire acondicionado. Y bueno, aunque pues digamos externamente no hay una gran diferencia con respecto a las otras unidades, pues sí es diferente en su parte interna y funcionalidad. Como les decía, trabaja y se programa, se monitorea a través del Evo RC Plus. Tiene un relé del lado de AC, tiene un relé para el generador, entrada del control remoto, entrada de AC de 122,40 fase dividida, salida de AC también 122,40 fase dividida. Entrada de DC es a 48 voltios y pueden utilizar un sistema fotovoltaico a través de un controlador de carga solar externo de hasta 100 amperios. O sea, muchísima capacidad. Aquí vamos a ver de cerca el remoto, es el Evo RC Plus, funciones. Entonces, ahí ustedes pueden programar para indicar el tipo de química de batería que estén utilizando, el tamaño del banco. Pueden programar todos los parámetros, pero digamos que de los que considero yo que son muy importantes es el voltaje de desconexión por bajo voltaje y el voltaje de reconexión. Con eso evitan que haya una sobredescarga innecesaria del banco de baterías. Ese banco nunca se va a sobredescargar. Viene con pantalla LCD alfanumérica de cuatro filas con 20 caracteres en una caja metálica robusta. Ranura, una ranura del lado derecho, si le alcanzan a ver, de tarjeta CD de hasta 32 GB para el registro de datos y cable de datos RJ45 para conectarlo en sitio y hacer el monitoreo del sistema. Y bueno, aquí vemos un diagrama un poco más detallado. En este caso, bueno, el EVO es EVO 4248CP tiene una entrada de AC. En este diagrama lo vemos alimentado a través de un generador que puede ser de 120 o de 240. Ahorita, sí hay una diferencia en si se usa un generador de 120 a si se usa uno de 240, pero puede utilizar cualquiera de los dos y va a entregar 120 y 240. En 120, pues, pueden energizar, pues, los electrodomésticos o las cosas de oficina regulares, un tostador, secador de pelo, cargador de celular, un refrigerador, un calentador, una impresora, una computadora. En el lado de 240, una bomba de agua, un calentador de base, una estufa eléctrica, calentador de agua, aire acondicionado. Los electrodomésticos de 240 tienen un rango de potencia mucho mayor y los electrodomésticos de 120 suelen estar limitados a 1,800 watts debido al receptáculo o al cableado. Y entonces, bueno, aquí ven el subpanel, en el diagrama está el generador, el panel principal, que está alimentando al Evo y del Evo sale un subpanel que va a dividir 120 y 240 y desde ahí ustedes pueden hacer las conexiones de lo que se requiera. En este otro diagrama, pues, es el mismo equipo, nada más que en este caso ahora está alimentado a través de la red, 120 y 240 para energizar diferentes aparatos, incluyendo un aire acondicionado. Que, bueno, en México, como en algunos otros lugares también de Latinoamérica, del Caribe, pues, son lugares calientes que se usa bastante. Entonces, es una muy, muy buena solución para ese tipo de aplicaciones o en centros de cómputo con aires controlados, pues, también o de telecomunicación. Y aquí, en este otro diagrama, vamos a ver la conexión del sistema fotovoltaico del lado derecho, en la esquina derecha, van a poder ver las entradas para el sistema fotovoltaico a través de un controlador de carga de 100 amperios. Y el banco de baterías es a 48, que es baja la corriente, pero es la misma potencia y entonces así se reduce el tamaño del cableado y resulta, pues, un sistema menos oneroso en ese sentido. Y, bueno, aquí, en el caso de utilizar un generador de 120, el Evo va a entregar 122.40, pero la potencia va a estar limitada a 2100 watts, debido a que el generador es de 120. Entonces, bueno, pues, ahí está esa otra opción para alimentar el sistema. Estos, ese inversor que maneja 120, 240, pues, puede usarse en cualquier lugar del mundo, ya que también se le puede cambiar los gercios a 50 o a 60 o algún otro, tiene un parámetro. Y, bueno, este Evo, pues, tiene las mismas ventajas de los otros, de las otras series, que es un equipo sumamente rápido, se adapta muy rápido a alguna imperfección que pueda haber en la alimentación. Un amplio rango de temperatura de trabajo desde menos 20 hasta 60 grados centígrados. Entonces, si están en la montaña, les funciona perfectamente bien. Si están cerca de la costa, también funciona perfectamente bien. Bajo autoconsumo es, cuenta con modo de descanso, modo de ahorro de energía, modo de hibernación. Entonces, de por sí el equipo tiene muy bajo autoconsumo y con esos otros apoyos, pues, es todavía más ahorrador. Es muy silencioso y esto se hace importante cuando el equipo convive con el usuario. Y algo también muy importante para los climas de, de la gran mayoría de los países de México hacia abajo, es que cuenta con capa protectora en las tabletas de circuito, que lo que lo hace resistente a ambientes húmedos y salinos. ¿Y qué es lo que incluye el Evo? Bueno, el Evo viene, el equipo en sí, el Evo RC Plus se vende por separado. Viene con el manual completo del 4248. También viene con una guía rápida de inicio. Y el manual del Evo RC Plus para que ustedes puedan ver cómo se hace la programación. También tenemos un video en el, la página de, en el canal de YouTube de Samlex, donde se ve cómo se hace la programación del, a través del remoto. Y también los que nos siguen en LinkedIn también van a encontrar ese video en LinkedIn. Los conectores de acoplamiento vienen, son esos verdes que están ahí, las cubiertas de protección para los, las conexiones, las terminales para hacer las conexiones de CEA. Y viene también incluido un sensor de temperatura para darle una mucho mejor lectura al equipo para que pueda hacer un mejor, pues, función de cargar y de mantener muy saludable al banco de baterías. Obviamente va a dejar de descargarlo cuando ya lo encuentre cargado. Esta información la pueden encontrar en la página de SISCOM, por supuesto. Y también la pueden encontrar en la página de Samlex. Les invito a que revisen las fichas técnicas. Ahí vienen todas las protecciones. El equipo cuenta con todas las protecciones que se requieran de alto voltaje, de bajo voltaje, alarma sonora, desconexión. Este, pues, ahora sí que todas las protecciones, polaridad inversa, todas las protecciones vienen enumeradas y mencionadas en la ficha técnica. También encuentran, pues, los parámetros que maneja. Viene el peso, las dimensiones, para que ustedes vean de acuerdo al espacio que se dispone, cuánto requieren para poder poner la unidad, el peso. Y, pues, aquí viene otra, en esta otra página les quiero mostrar qué fusible es el que se recomienda y qué kit se recomienda para el EVO 4248. Nosotros siempre les recomendamos que usen el fusible, los fusibles de DC en sus sistemas, porque siempre será más fácil cambiar un fusible que un cableado quemado. Entonces, el, está el EVO 4248 SP, el EVO RC Plus, el kit, el DC 2. Perdimos el audio, ahorita nada más lo recuperamos y continuamos. Aquí está la foto, ay, perdón, se fue el sonido. Sí, lo voy a ver en la presentación anterior. Ahí, ¿verdad? Sí, está explicando los fusibles y cableado. Ah, sí, bueno, que es importante que siempre instalen fusibles de DC en sus sistemas para evitar daños mayores en ellos. Y siempre será más fácil cambiar un fusible que unos cables quemados. Y recomendamos que se use un fusible de 200 amperios, que es el CFB 1-200, que es clase T. Y, bueno, ese, también el, el kit DC 2000. Y, bueno, como les decía, está el manual a su disposición en la página de SAMLEX y ahí podrán encontrar toda la información que se requiera con respecto a la unidad. También contamos, bueno, está el área de SISCOM, donde les pueden también apoyar el soporte técnico. Y nosotros también contamos con área de soporte técnico para ayudarles a despejar cualquier duda que tengan. De hecho, al final de la presentación, también nos acompaña el ingeniero Dirk, que puede apoyarnos para alguna pregunta que puedan llegar a tener. Y, bueno, aquí en esta, en esta página, pues es para comentarles que les ofrecemos inversores, cargadores de 1,200 watts, 2,200, 3,000, 4,000, unidades con dos entradas de AC y en el caso del 4248 SP es con una entrada de AC. Y, bueno, cuenta con todas las certificaciones, como les decía, y entre ellas, ustedes pueden estar tranquilos de que no genera ningún tipo de interferencia o emanaciones. Entonces, ¿dónde utilizar este equipo? Pues en áreas con espacios, de espacios con aires controlados, en, tanto en comercios como en, como en industrias, pues en centros de telecomunicación remotos, en sistemas de respaldo, en sistemas de respaldo, en monitoreo de presas, en, en gasoductos, en oficinas o campamentos temporales, en minas, en ecovillas, que, pues, cada día hay más, eh, este tipo de, de, de facilidad de cazas. Y, bueno, aquí están también los fusibles, como les mencionaba, que les invitamos a que usen, eh, los fusibles de DC en cada una de sus, eh, instalaciones y pueden preguntar a su agente de ventas al respecto. Y, bueno, en, en la página de Samlex, en el catálogo, pueden encontrar esta tabla donde vienen todos los inversores, incluyendo los Evo, el, es que es la última sección, está el Evo 4248 y ahí viene qué kit es el que se recomienda y qué fusible, qué tamaño de fusible. Entonces, si ustedes tienen duda para seleccionar el tamaño de fusible o el grosor del cable, pueden apoyarse en esta tabla. Y, pues, bueno, también en la página de Samlex les ofrecemos, eh, la sección de videos. Si ustedes, eh, esa página es para ustedes, aprovechenla. Ahí van a poder ver videos de clientes que están utilizando nuestros productos, eh, videos de los productos en sí, eh, de cómo se programan. Ah, y, y, bueno, pues, por supuesto que también están testimonios para que ustedes puedan ver ahí comentarios que han hecho los clientes dependiendo de, por industria. Eh, seleccionamos, eh, testimonios por, en diferentes ramas industriales. Y, por supuesto, en la página de Syscomp también pueden encontrar esta información. Y, bueno, eh, ¿por qué Samlex? Bueno, pues, ya tenemos muchos años en la industria, pero no solamente por el hecho de durar varios años. Lo que significa, lo que quiero decir con esto es que nuestros equipos son sumamente confiables. Ustedes pueden sentirse tranquilos cuando utilizan nuestros productos en sus instalaciones. Eh, hace poco tuvimos un evento y la gente nos comentaba, eh, que, por ejemplo, ellos utilizaban otro tipo de, bueno, en ese caso eran cargadores de batería, pero realmente habla por todas las series que manejamos y que usaban otra marca hace muchos años. Y tenían problemas de que se chorreaban las baterías y cuando cambiaron a los cargadores Samlex, se olvidaron de ese problema. Lo mismo me ha pasado con las fuentes de poder, que cuando cambian a Samlex y volvemos a ver al cliente, oiga, ¿cómo está funcionando el sistema? Ah, perfectamente bien. O sea, hasta se les olvida que están ahí los, los aparatos. ¿Por qué? Pues, porque son sumamente confiables. Y, bueno, pues, muchísimas gracias. Le voy a ceder el micrófono a Isabel. Derek, if you can hear me, we are about to start the session of questions and answers. Then, if you please turn your speaker on and then the people can hear you. Ok, Isabel, yo voy a apoyar con las traducciones, entonces, pues, te cedo el micrófono. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta. Nos dicen, ya ves que a 120 podemos tener 2100 watts. A 220, 4200, pero entonces no, no, no se sumarían esas potencias, sino que, ¿cómo lo puedo acomodar? Sí, o sea, que en lugar de ser de 4200, que fueran 6300. Ajá, sí, exacto. Para tomar 4200 más 2100. Bueno, aquí de entrada te puedo decir que no, porque la capacidad del equipo es de 4200 watts. Pero bueno, vamos a, Dirk, a customer is asking if a 120 AC, the Evo gives 2100 watts and on the 240 is, the capacity is 4200 watts, then can they summarize both capacities? Ok, déjame, encienda su micrófono. Ok, so, I'm trying to understand, just to help me understand the question a little bit more, if the customer is feeding 120 volts AC and the Evo is limited to 2100 watts output, Ok, it's a good question, just let me clarify that. Yeah. Isabel, aquí, la persona que nos hace favor de hacer esa pregunta, ¿con qué está alimentando? ¿Con un generador de 120 o de 240 o cómo es la pregunta? Pues no nos comentas, puede ser en ambos escenarios, ¿cómo se comportaría el inversor? Ok, let's, what I'm trying to explain, Dirk, is finally the summarize from 120 to 240, the capacity of the inverter is 4200, then you cannot surpass that capacity when using both 120 and 240, am I correct? That's correct, yeah, well, there's, there is a surge, a higher surge available and higher power boost available for a limited time. So, the, you can go up to three times the capacity for, you know, one couple milliseconds, right, to handle inrush current, or you can go up to 125% capacity for 30 minutes to handle a, you know, maybe a fridge coming on or air conditioner coming on for a short period, for a short period of time. Ok, ok, bueno, sí, lo que dice es efectivamente lo que comenté inicialmente, que la suma tanto de la parte de 120 como de 240, pues la máxima capacidad de esas dos es hasta 4200 watts. Que claro, el equipo les ofrece el triple de su capacidad en picos de corriente al 125% hasta 30 minutos o si es grande, pues, algunos segundos, ¿verdad? Para poder arrancar esos otros cargas que pueden ser este, que generan un pico más prolongado. Pero bueno, de todas maneras, si quiere elaborar un poco más su pregunta, por favor, le invito a que mande, se contacte con Isabel, si a lo mejor les comparte su correo electrónico, Isabel, para que puedan, podamos ahondar un poco más en la pregunta que hace el cliente. Entonces, muchísimas gracias por preguntar, porque bueno, pues seguramente otras personas tienen esa misma duda y bueno, pues es la suma de esas dos de 122.40, mientras no sobrepase la capacidad del inversor, que es de 4200 watts. Ok, muy bien, y luego tenemos otra pregunta, nos dicen si al mismo tiempo se puede conectar corriente alterna y un generador, corriente alterna me refiero a la energía de la red, y un generador, o es uno u otro? Uno u otro. En el caso del Evo 4248 es una entrada de AC, y lo que sí pueden poner doble es el sistema fotovoltaico, o sea, tener la red y el sistema fotovoltaico, o el generador y el sistema fotovoltaico. Ok, muy bien. Y el generador, idealmente, pues que sea de 240 para que tenga la, toda la capacidad. Sin embargo, bueno, también si llegan a tener uno de 120, el equipo también va a trabajar. Ok, muy bien. Entonces, sí se puede tener ambas cargas, tanto a 220 como a 110. Sí, pero la entrada de AC es una, que era la pregunta original. Y en salida si tenemos ambos voltajes, entonces tenemos dos salidas. Sí. Ok, muy bien. Si gustan, seguir haciéndonos sus preguntas para aquí revisarlas, o si tienen algún campo de aplicación en el que tengan alguna duda, también los podemos apoyar con eso. De igual forma, nos preguntan el sensor de temperatura para qué nos puede servir. Recordemos que la química de las baterías se empieza a calentar cuando se está sobreusando y la temperatura de la batería te va diciendo en qué estado de carga se encuentra la batería y cómo hay que cargarla. Entonces, el hecho de que tenga un sensor de temperatura le da una lectura mucho más precisa de cuánto y cómo va a cargar ese banco. Pero voy a hacerle la pregunta a Dirk para que nos comente un poco más. Dirk, ¿cuál es la ventaja de tener el sensor de temperatura en el EVO 4248 SP? El sensor de temperatura es para la temperatura compensación de la batería de batería. Y eso es importante porque cuando las baterías se aceleran, se aceleran al calor, se aceleran a sufrir su vida, sufrir su vida. La expectativa es que cada 15 grados se aceleran al calor, se aceleran al calor. Bueno, lo que está diciendo es que el hecho del sensor de temperatura, la temperatura ayuda a compensar el voltaje de las baterías porque si las baterías se calientan mucho, la vida de la batería baja y que baja de los 15 grados a la mitad. Y bueno, lo que les decía que también le da retroalimentación al EVO para checar en qué estado de carga se encuentran las baterías y poderlas cargar en bulk, boost o absorption. Y bueno, si son de lúteo, pues ya no tienen ecualización, es otra forma de cargarlas. Pero bueno, si la temperatura ayuda a dar esa retroalimentación para un mejor, mantener en un estado más saludable a las baterías. Y bueno, si es caliente, la batería baja baja. Y bueno, si es caliente, la batería baja baja. No sé si es un problema en México o en Estados Unidos, pero... Maybe en algunos meses. Cuando es caliente, la batería baja baja. Y bueno, también me dice el ingeniero que si en alguna área donde se haya instalado el sistema bajan demasiado la temperatura, también temperaturas demasiado bajas pueden dañar la capacidad del banco. ¿Algo más, Dirk? Sí, sí. La compensación de temperatura es importante. Es importante para la salud de la batería. La compensación de temperatura es... La compensación de voltaje es importante para mantener en un estado saludable el banco de baterías. Sí. Y eso es para la batería de acido, no para el litio. Ah, y esto de la compensación, bueno, sí se refiere a cualquier tipo de batería de plomo. No estamos hablando de litio. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Isabel? Muchas gracias. Sí, gracias por las respuestas. Ah, tenemos otra pregunta que está aunado a lo del sensor. Nos preguntan si para las baterías del litio se requiere instalar el sensor de temperatura. Dirk, ¿es necesaria el temperatura sensor cuando usando un litio batería? No, no. En ese caso, litio baterías, they protect themselves, y no necesitan cambiar el volumen dependiendo de temperatura. So, it is actually, when we, when you put in a lithium battery on, you want to do, you want to change the setting on the EVO to lithium battery. There's a battery type. And that actually, changing that setting actually turns off temperature compensation. You can still see the temperature of the battery, but it turns off the temperature compensation on the, Ah, ok, ok. Ajá. No, no se debe de utilizar el sensor de temperatura cuando se está usando un banco de baterías de litio, porque, bueno, en el, en el EVO se va a hacer una programación del tipo de batería que se va a conectar, en, y cuando se usa litio y se entra, se ingresa esos parámetros, eh, desconecta o desactiva, eh, la, la compensación de voltaje, aunque puedan seguir viendo la lectura, pero no la, no va a estar activa, ya que las baterías de litio se protegen ellas mismas. Entonces, aunque lleguen a ver ahí la, la, la lectura, no se va a, va a estar desactivada la compensación de voltaje. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí seguimos revisando las preguntas. Ah, tenemos otro que nos dice que qué capacidad se requiere en, en las baterías de litio, como, ah, supongo que se refiere a si hay un máximo de capacidad que, que se puede conectar en el banco de baterías. Dirk, ¿cuál es el máximo de capacidad de batería en el banco cuando usando litio? Ah, ¿el máximo o...? El máximo de capacidad de batería en el banco. Ah, no máximo. Es que problema dirige slo. es hablar con cuánto ha incrementado la carga en ACCID Principe. So, si, si te mantanes a la pasta de kontras en el banco, la responsible es retirada para heardos que no se volvinas. A pronto es necesito, si te guarda la cantidad долларов, Y en el EVO4248SP, está set a 20A, y va a tomar 10 horas a charge, o no, 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 va a tomar 100 horas to charge that, right, so, you know, those are, yeah, 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 if you're, if you're charging current set to 20A, right, which is really low, okay, so it's, it's a, it's how big is, you can put a large battery bank on there, it's just going to take longer to charge, that's it, so in system design, is that okay or not okay, in some systems, it's okay, right. Bueno, lo que dice es que no hay una máxima capacidad del banco de baterías a conectar, pero bueno, entre más grande sea el banco, pues más tiempo de, más tiempo se va a tardar en cargar ese banco, dependiendo de, del tamaño que sea, por ejemplo, dice que si se tiene un banco de 2,000 amper hora, eh, a, con, a, a 20 amperios serían 100 horas de carga, entonces, eh, pues depende del sistema, cómo necesiten que, el tiempo que se tenga para cargarse y, y bueno, pues, eh, simplemente se va a tardar un poco más, dependiendo del tamaño del banco. Sí, también tenemos que recordar que las baterías de litio por el BMS que tienen, este, están limitadas a cierto número de, de baterías, entonces también ya depende mucho del, del BMS que tenga cada batería, el máximo que se pueda conectar, pero hay que recordar que no es porque el inversor no, no lo pueda cargar, sino que es por la misma batería. ¿En serio? Mm-hmm. ¿Tú quieres agregar algo, Dirk? Sí, pero bueno, el tiempo de carga se puede ajustar si era 20 amperios, pues serían 100 horas, pero se puede cambiar a 60 horas y entonces se reduce el tiempo de carga. ¿Alguna otra? Sí, ya, sorry, sorry there. Yeah, I have a question. What size, what kind of application or what size of system was she thinking of? La persona que preguntó acerca de las baterías de litio, ¿en qué tipo de aplicación se está refiriendo? Ok, no nos comenta. Aquí vemos si nos comenta algo. Por lo pronto, tenemos otra pregunta que es si el monitoreo del inversor puede ser remoto o solo es local. The customer is asking if the monitoring of the system could be on-site or could be remote. Dirk. Yeah, it could be remote, but we provide information through Modbus and that information can be translated, but we don't provide a network connection for monitoring it remote. So, the Modbus information can be provided, but they would have to convert that to a remote type of communication. Bueno, se puede monitorear en sitio a través del Evo RC Plus y de forma remota a través del protocolo Modbus. Ustedes, bueno, lo que se requiere es nada más confirmar que la persona tenga conocimiento de cómo hacer la programación. No proveemos el network para hacer la conexión, pero ustedes pueden usar alguna plataforma que puedan bajar en línea, ¿verdad? Pero bueno, el Modbus se haría llegar a través de la gente de Cisco, una vez que se confirme que se tiene conocimiento para la programación o el uso del Modbus. Muy bien, gracias por las respuestas, tanto a Aida como a Dirk. Por lo pronto ya no tenemos, bueno, sí tenemos una pregunta. Nos dicen que si se puede utilizar el inversor en una aplicación tipo Isla con un generador A220 y 16 baterías de plomácido, si se puede. Nada más las baterías pues irían en el arreglo a 48 voltios, el generador conectado A220. Aquí sería una pregunta interesante. Si tenemos el generador A220, el inversor A1 así nos va a seguir dando 120, ¿cierto? Sí. Ok, muy bien, entonces sin problema. Pero si sería el revés, que el generador fuera 110, no nos daría 220 a la salida. Dirk, if you have a 220 gen, the EVO will give you 120 and 230. Is that correct? 220, 240 volt gen, you can get 120, 240 out of it. That's correct. And if you have a 120 generator, the EVO can give you 120, 240 as well? Correct. 220 as well? Correct. Sí. 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 Bueno, si ustedes están alimentando al EVO a través de un generador de 220, la salida que le va a dar el EVO es, va a haber salida 120 y salida a 220. Si están alimentando al EVO con un generador a 110, el EVO también les va a entregar 120 y 220, pero la capacidad va a bajar, en lugar de ser de 4200, va a ser de 2100 watts. Eso es lo que va a suceder. Esa es una buena pregunta. Gracias para dar la oportunidad de aclararla. Muy bien, si tenemos más preguntas, aún es tiempo de hacerlas. Por lo pronto les voy hablando un poco del webinar del siguiente mes, que se lo tenemos programado para el 23, perdón, para el 8 de junio. Y serían repetidoras montadas en RAC, energizadas con SAMLEX. Vamos a estar hablando de las fuentes de poder con las que contamos, los gabinetes que pueden utilizar para sus aplicaciones de radios. Les repito la fecha, sería para el 8 de junio, por si gustan acompañarnos de igual forma. Ya les dejé ahí en el chat mi correo, el número al que se pueden comunicar y la extensión, por si llegan a tener más dudas o que ya encuentren una aplicación en la que lo puedan usar y tengan algunas preguntas que hacernos para su correcto funcionamiento. Estamos disponibles para poderlos apoyar. Por lo pronto no tenemos ya ninguna pregunta. Les agradecemos a Aida por compartirnos el webinar, a Dirk por solucionar nuestras dudas. Y pues sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Yo nada más comparto la cámara para darles las gracias a cada uno de ustedes por usar nuestros productos. Y pues bueno, este producto considero que va a ser una gran ayuda para ustedes en sus sistemas con estos de 122.40. Gracias. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias.